Su primera comunión para ella marcó toda su vida. De esta manera, María Felicia Guguiar Echeverría, apodada como Chiquitunga, se inició en el camino a ofrecimiento a Jesucristo y hoy está cerca a convertirse en Beata. Era la mayor de siete hermanos y una comparte el impacto que generó en la familia su decisión de ingresar al Carmelo de Asunción. Mi mamá decía que mi papá fue a matarla a las monjas embaucadoras, que las monjas le embaucaron a ella y la llevaban a su hija al convento. Entonces, nosotros, yo me acuerdo que nos pusimos a rezar para que mi papá no hiciera nada, porque mi papá era de armas tomar, te voy a decir. Bueno, al final, yo me acuerdo que llega con una sonrisa feliz de la vida y contaba a mamá que él dice que le dijo, maminda, vengo de un pedazo de cielo. Verdaderamente, ella entró recién a los 30 años por respeto a papá, para no desobedecerle. Justamente la posición de su padre era uno de sus dolores más grandes. Comentó que deseaba que Chiquitunga se casara y tuviera hijos, como era la costumbre de las mujeres en esa época. Le dijo a papá y a mamá, ¿Cómo ustedes no tienen problema de entregarle a la mañica, que era mi otra hermana, a un hombre que no le conocen tampoco? Yo me voy a casar, pero con Jesús. Amaru la recuerda con una bella sonrisa y comparte anécdotas de cuando era niña con su hermana venerable. Era una malcriada de Chiquitunga, esa es la verdad. Pero así también me manejaba con la mirada. Y tantas cosas recuerdo verdaderamente, pero una que para mí marcó mi vida para la parte religiosa es cuando ella nos llevaba a ver a su Jesús sacramentado. Y cantábamos, Vamos niños al Sagrario Que Jesús llorando está Pero viendo tantos niños Muy contentos se pondrá Esa, por ejemplo, es una cosa que para mí quedó para toda la vida, ¿verdad?